Buenos días a todos, me alegra ver la cobertura que tienen los medios y se los agradezco. Pues quiero empezar dándole las gracias al profe Loredo y a su equipo, porque ellos nos hicieron el favor de manejar un interinato en lo que nosotros contratábamos al técnico de selección mayor y por eso los quiero tener aquí, porque obviamente el profe Tena viene a sumarse a este grupo de trabajo para buscar lo que esta federación quiere, que es la misma filosofía de juego desde el jugador de la sub-15 hasta la selección mayor. Darle la bienvenida al profe Tena y al profe Reyes por haber tomado el reto de haber venido a Guatemala aceptar el proyecto de este comité ejecutivo y pues ayudarnos a luchar, porque al final en Guatemala, si nos unimos, lucharemos por la meta, que es lo que nosotros queremos, que es un mundial. Finalmente el mundial de selección mayor es el que todos queremos, pero también están los de edad limitada, que también los queremos, o sea, nosotros queremos que Guatemala empiece a decir presente en los mundiales y yo sé que estos técnicos de calidad que estamos trayendo, pues finalmente nos van a ayudar a eso, ¿verdad? Sabemos que es un proceso, un proceso largo, un proceso bastante complejo. Guatemala nunca ha podido asistir a un mundial, a pesar, pues, solo sub-20 y futsal, pero nosotros queremos que este proyecto realmente nos lleve a lo que, pues, todo el país necesita y quiere. Así que primero le doy la bienvenida a ustedes, le doy la bienvenida a todos los programas de Facebook, Twitter y todo lo que, pues, conlleva y la gente que nos está viendo. Quiero contarles un poco de que a partir de hoy, que ya oficialmente el profe es el nuevo técnico de selección nacional, pues, así mismo, yo ayer hablaba con él y le damos la batuta completa. Primero, le damos la credibilidad de cuatro años de un proceso. No sabemos que en el juego que viene contra Canadá no le podemos pedir resultados. Él tendrá que trabajar y es lo que yo les pido. Respetemos el proceso de cuatro años del profe. Él tiene una capacidad enorme, tiene un conocimiento enorme y nos va a ayudar, pero lo tenemos que dejar trabajar, tanto al público como a los medios. Yo les pido que lo dejen trabajar, que le respetemos el proceso y no estemos pidiendo en seis meses que sí, que la cabeza, que no, porque eso es el error que hemos tenido en Guatemala toda la vida. Aquí somos muy resultadistas y en el momento que no se empiezan a dar los resultados, empezamos ya a pedir la cabeza de los técnicos y nosotros tenemos que aprender a respetar los procesos y es cuestión de este comité respetar el proceso del profe. Luego, pues, decirles que ayer hablé con el profe y él tiene toda la libertad de hacer la convocatoria que tenga que hacer. Él va a tener toda la libertad de jalar el jugador que quiera de cualquier parte del mundo, media vez tenga raíces guatemaltecas, pues, si él lo necesita, para eso está este comité ejecutivo, para luchar por conseguir el jugador adecuado, para que él forme la selección adecuada que nos va finalmente a dar el triunfo y los éxitos que nosotros queremos. Entonces, es importante también hacerles ver de que este comité ejecutivo no va a tener injerencia ni en convocatorias, ni en la forma de él trabajar, él parar a su selección y él manejar el partido. Nosotros estamos para darle todas las armas y todas las necesidades que él tenga, pero no para meternos en el trabajo de él. Entonces, es bueno que lo sepan, porque, pues, toda la vida yo decido de respetar procesos y esta vez no va a ser la excepción. Como les digo, para mí es un técnico de mucha calidad y se le agradece que, pues, él se tome su tiempo para venir a Guatemala y ayudarnos en el proyecto, ¿verdad? Y eso es de reconocérselo, de agradecérselo. Y, pues, bienvenidos a todos. Estoy a la orden para cualquier pregunta y estoy a la orden también para lo que se vaya ofreciendo en el camino. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con palabras del profesor Luis Fernando Tena. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias aquí por su presencia. Me agrada ver que sean tantos medios de comunicación los que cubran los deportes en este país. Creo que siempre el deporte va a ser algo muy importante para todos, para la identidad nacional, para fomentar el deporte, para hacer crecer a nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, sobre todo, al comité deportivo que preside el ingeniero Gerardo Páez. Muchas gracias por confiar en nosotros, por creer en nosotros, por elegirnos a nosotros entre tantos candidatos que había que querían este puesto. Realmente es muy gratificante, muy halagador. Y créanme que por esfuerzo, profesionalismo, honestidad, no vamos a fallar. Después podremos ganar o perder como cualquier otro equipo, como cualquier otro técnico, pero muy contentos de estar aquí, con una gran ilusión de hacer algo importante, hacer algo que le dé mucha alegría al pueblo guatemalteco, un país tan futbolero como este. Y sí, como bien decía el ingeniero, pues la idea es, el objetivo es calificar al Mundial 2026. Y para eso necesitamos a todos, necesitamos la ayuda de todos, sumar todos juntos para lograr el objetivo. Así que muchas gracias por estar aquí. Nosotros estamos muy contentos. La idea es durar mucho tiempo, el mayor tiempo posible, por lo menos hasta el Mundial 2026. Y en eso seguiremos, en eso enfocamos toda nuestra batería, toda nuestra atención. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Una vez más, ingeniero, muchas gracias por elegirnos a nosotros. Repito, entre tantos candidatos que había, realmente se fue dando y felices de estar aquí. Muchas gracias. Y estamos a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias, profesor Tena. Muy bien. En este momento, el ingeniero Gerardo Pais, hará la imposición de la camisola al nuevo director técnico de la selección mayor. Gracias. 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 Gracias.